Bienvenidos a Seumotiva. En el mundo acelerado de hoy, a menudo nos encontramos divididos entre nuestras responsabilidades laborales y personales. Pero, ¿qué pasaría si les digo que equilibrar estos aspectos puede ser la clave para un crecimiento significativo en todas las áreas de nuestra vida? Empecemos. El equilibrio entre la vida personal y profesional es fundamental para el crecimiento integral de un individuo. Cuando logramos armonizar estas dos esferas de nuestra existencia, experimentamos una serie de beneficios que influyen positivamente en nuestra vida en su totalidad. En primer lugar, el equilibrio entre la vida personal y profesional nos permite gestionar mejor nuestro tiempo y energía. Esto significa que podemos dedicar tiempo de calidad tanto a nuestras responsabilidades laborales como a nuestras relaciones personales, hobbies y actividades de autocuidado. Al hacerlo, reducimos el estrés y aumentamos nuestra sensación de bienestar general. Además, el equilibrio nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada en la vida. A menudo las personas que se centran únicamente en su carrera profesional pueden descuidar otros aspectos importantes de su vida, como la salud, las relaciones y el bienestar emocional. Por otro lado, aquellos que solo se concentran en su vida personal pueden encontrar dificultades para alcanzar sus metas profesionales. Encontrar el equilibrio adecuado nos permite cultivar una visión más completa de nosotros mismos y de lo que valoramos en la vida. El equilibrio entre la vida profesional y personal también es clave para promover relaciones saludables y satisfactorias. Cuando dedicamos tiempo y atención a nuestras relaciones personales, creamos conexiones más profundas y significativas con nuestros seres queridos. Estas relaciones nos brindan apoyo emocional y nos ayudan a mantenernos centrados y motivados en nuestras metas profesionales. El equilibrio entre la vida personal y la vida profesional no solo mejora nuestra calidad de vida y bienestar emocional, sino que también impulsa nuestro crecimiento y desarrollo en todas las áreas de nuestra vida. Es un componente esencial para alcanzar un sentido de plenitud y satisfacción en la vida. Los beneficios del equilibrio entre la vida personal y profesional son significativos y afectan tanto al crecimiento personal como al profesional de manera positiva. Pero antes de seguir quisiera saber si tú tienes equilibrio entre tu vida personal y profesional. Házmelo saber, déjame en los comentarios, regálame un like y por supuesto suscríbete al canal. Seguimos. Mejora del bienestar general. Mantener un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional reduce el estrés y la ansiedad, lo que conduce a un mayor bienestar emocional y mental. Esto se traduce en una mayor satisfacción con la vida en general y en una actitud más positiva hacia los desafíos. Mayor productividad y eficiencia. Cuando estamos equilibrados somos capaces de concentrarnos y trabajar de manera eficiente en nuestras tareas profesionales. Esto puede conducir a una mayor productividad en el trabajo, ya que somos capaces de manejar nuestras responsabilidades con mayor claridad y enfoque. También está el desarrollo de relaciones personales más fuertes. El equilibrio entre la vida personal y profesional nos permite invertir tiempo y energía en nuestras relaciones personales. Esto fortalece los lazos con nuestros seres queridos y nos brinda un sistema de apoyo sólido que contribuye a nuestro bienestar emocional y al crecimiento personal. Mayor creatividad e innovación. Dedicar tiempo a actividades fuera del trabajo como pasatiempos o viajes puede estimular nuestra creatividad y abrirnos a nuevas ideas y perspectivas. Esto puede llevar a un mayor nivel de innovación en nuestro trabajo y a la capacidad de encontrar soluciones creativas a los problemas. Desarrollo de habilidades interpersonales. El equilibrio entre la vida personal y profesional nos permite participar en una variedad de experiencias sociales y comunitarias que pueden mejorar nuestras habilidades interpersonales. Esto incluye la comunicación efectiva, la empatía y la capacidad de trabajar en equipo, todas las cuales son habilidades validosas tanto en el ambiente personal como en el profesional. En resumen, el equilibrio entre la vida personal y profesional es esencial para el crecimiento integral de un individuo. Proporciona una base sólida para el crecimiento y bienestar emocional, la productividad laboral, el desarrollo de relaciones significativas y el fomento de la creatividad y la innovación. Al priorizar este equilibrio podemos alcanzar nuestro máximo potencial tanto en el ámbito personal como en el profesional. Pero ahora lograr un equilibrio saludable entre lo que es la vida personal y profesional puede ser todo un desafío debido a una serie de factores comunes que enfrentamos en nuestra vida diaria. Algunos de estos desafíos incluyen demandas laborales excesivas, las largas horas de trabajo, los plazos ajustados y las expectativas poco realistas pueden hacer que sea difícil desconectar del trabajo y dedicar tiempo a la vida personal. Tecnología y conectividad constante. La tecnología nos permite estar siempre conectados al trabajo a través de correos electrónicos, mensajes y llamadas, lo que dificulta establecer límites claros entre la vida laboral y personal. Presiones sociales y expectativas externas. Las presiones sociales para tener éxito en la carrera profesional o cumplir con ciertos estándares sociales pueden hacer que nos sintamos obligados a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y energía al trabajo, descuidando otras áreas de nuestra vida. También está la falta de límites personales. La falta de límites claros entre la vida personal y profesional puede llevar a una sensación de agotamiento y desgaste, ya que nos sentimos constantemente abrumados por la demanda de ambas áreas. Culpa y autoexigencia. Sentimientos de culpa por no dedicar suficiente tiempo al trabajo o a la familia, así como la autoexigencia de querer hacerlo todo perfectamente, pueden dificultar la búsqueda de un equilibrio saludable. Falta de autocuidado. Descuidar el autocuidado como la falta de ejercicio, sueño insuficiente o mal alimentación pueden afectar negativamente nuestra capacidad para manejar el estrés y mantener un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional. Priorización errónea. A veces nos encontramos priorizando tareas o actividades menos importantes en nuestras necesidades personales y familiares, lo que dificulta lograr un equilibrio saludable. Enfrentar estos desafíos requiere una combinación de autoconciencia, establecimiento de límites claros, gestión del tiempo eficaz y práctica del autocuidado. Al abordar estos desafíos de manera proactiva, podemos trabajar hacia un equilibrio más saludable que nos permita prosperar tanto en nuestra vida personal como profesional. En conclusión, encontrar un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional es fundamental para nuestro bienestar integral. Debes establecer prioridades y límites saludables hasta practicar el autocuidado y la comunicación efectiva. Cada paso que damos nos acerca más a una vida plena y satisfactoria. Recuerda que no se trata de lograr la perfección, sino de cultivar un sentido de armonía y bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Al comprometernos con este proceso de crecimiento y autodescubrimiento, podemos crear una vida que esté alineada con nuestros valores, metas y aspiraciones más profundas. Que este viaje hacia el equilibrio sea una fuente de alegría, crecimiento y realización para todos nosotros. Y hasta acá amigos el vídeo de hoy. Recuerda, déjanos tus comentarios, regálanos un like y por supuesto suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.